Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta su academia de padres, agradecemos a todos Sintonía, señores, pues déjenme decirles que vamos a iniciar inmediatamente con el cumpleaños señores, nuestro queridísimo tecnólogo Kelvin Acosta está de cumpleaños el día de hoy aquí está al lado mío bueno, no sé así que te deseamos largura de años salud y múltiples bendiciones para ti, para tu familia, que podamos disfrutar de tu presencia todos los días, especialmente aquí en academia de padres y a todos los que nos ven señores, esto fue así de sorpresa y no podíamos dejar pasar la oportunidad no sabemos cuánto es, un secreto de estado no, 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 eso es fácil, eso es fácil 1980, cuenten para acá esto lo ponemos aquí, ¿verdad Denise? bueno, no me dejaron ni presentar bien porque usted sabe que todo esto es de emociones el día de hoy, así que felicidades amigos gracias, gracias Denise, de verdad que yo muy feliz y contento de compartir contigo hoy en este espacio como cada miércoles y hoy que Franklin pues está ausente, me ha tocado a mí pues acompañarte para traer información de gran interés para todas las familias como como siempre hacemos así es, inmediatamente nos vamos sumando a las redes sociales en Academia de Padres TV en Instagram y en Facebook y por supuesto recuerden siempre nuestro número de teléfono 809-685-4100 contactarnos, saludarnos dar alguna opinión sobre el tema que vamos a tratar y bueno, ¿por qué no? también darnos o contarnos alguna experiencia, así que anótenlo ahí y agréguenos en las redes sociales así es, así es Denise y hoy vamos a hablar de un tema como decía al principio de mucha, mucha importancia hablamos de temas de drogadicción ¿verdad? adicción a las drogas y sobre todo también al alcohol y cómo nosotros podemos como padres prevenir ayudar a nuestros hijos a que no caigan en esa terrible enfermedad porque realmente es una enfermedad Denise así es y para eso tenemos un invitado muy especial una persona capacitada para hablar en el tema y no se lo pueden perder ahora vamos a una pausita pero al regreso ya conoceremos más detalles sobre el tema a tratar el día de hoy sigan aquí esto es Academia de Padres ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!